Gracias por que esté aquí acompañándonos hoy, Cruz Roja, de Rosa María, y a nuestro artista más internacional, a Belín, también por acompañarnos. Y os convocamos porque hoy estamos de aniversario, estamos ahora mismo de aniversario en el ayuntamiento, en nuestra ciudad, porque Cruz Roja, nuestra organización, que quizás, según dice la encuesta, la más valorada a nivel nacional e internacional, pues está de aniversario en Linares por sus 125 aniversarios, 125 años que lleva en nuestra ciudad desde 1898, pues ayudando a los más vulnerables, a que la gente encuentre empleo, a que se forme, a ayudar al que más lo necesita, a los migrantes, a las mujeres, pero no solamente con ayuda, sino con una ayuda de manera activa, pues participando en la formación, en la búsqueda activa de empleo, bueno, una ayuda directa que siempre hace Cruz Roja de la mejor manera que pueden hacerlo. Y, como no, también, pues en la emergencia, en la protección de nuestra salud, que también llevan muchísimos años trabajando y participando en todas las catástrofes, incluso, bueno, todos los conflictos que se producen en nuestra sociedad. El ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, pues tiene que estar presente en este aniversario, en este… felicitando a Cruz Roja por su labor, por su trabajo, pidiendo que lo hagan cada vez mejor, con lo bien que lo hacen ya, ¿verdad?, con la ayuda de todas las instituciones, que es básico, que estemos unidos y, bueno, pues que nos cuente ahora Rosa de qué manera, pues, vamos a celebrar en Linares, pues, este aniversario. Desde el ayuntamiento, decís que creo que Cruz Roja se merece celebrar estos 125 años y otros 125 más y otros 125 más y muchos más. Que la sociedad linarense que apoye a, pues, a estos eventos que se van a hacer con motivo de esta celebración, fundamentalmente en la gala benéfica, pues, que es el día… el día 2, ¿verdad? El día 2. El día 2. Pues que, por favor, que participe la sociedad, que colabore, que creo que se lo merece, que Cruz Roja se merece, pues, tener el máximo apoyo posible del pueblo de Linares. Lleva fraguándose en nuestros corazones, allí en Cruz Roja, lleva bastante tiempo que la idea surgió y dijimos, pues, ¿por qué no celebramos el 125 aniversario? Llevamos ya dos meses trabajando en todo esto, con las dificultades que implica que en una institución como la nuestra, tenerlo todo hilado y bien hilado, ¿sabéis? Bueno, el caso es que mis palabras tienen que empezar por el agradecimiento al ayuntamiento, a Belín, a la estación de servicio de la gasolinera de la Zarzuela, a los Jardines de la Virgen, que nos van a poner un menú bastante bueno y consistente. Y, como no, pues, a nuestro Belín, que ha creado para Cruz Roja, que ha sabido captar la idea de lo que es Cruz Roja, una persona cuidando de otras personas, de otras personas, y Arrampa, que es también Belín. Y, bueno, quería comentar eso y todo esto va a empezar con mañana. Mañana vamos a hacer un túnel del tiempo, donde vamos a ver cómo la Cruz Roja ha ido evolucionando y dónde centró en un principio sus capacidades, que fue en la sanidad, en la atención a los heridos de guerra, indistintamente del bando en el que fueran. Y, bueno, eso por ahí. Y luego también vamos a hacer una exposición fotográfica ahí en el pósito. La exposición se inaugura el día 1 y va a estar hasta el día 6 de junio. Va a haber también algunas visitas guiadas, no todas las que nos gustaría, porque vamos muy pillados de tiempo. Y el día 2 vamos a hacer una gala benéfica a favor de Cruz Roja, que ahí a donde ha intervenido, pues, Luis, de los Jardines de la Virgen, para hacer que esto esté mejor y engrandecer ese menú. ¿Vale? Y también quería comentar que desde Cruz Roja estamos muy, muy agradecidos a todas las personas que han contribuido y han hecho posible que este sueño se convierta en realidad. Y deseamos, pues, que sea un evento más que grandioso, que sea entrañable. Van a venir los presidentes que han sido de Cruz Roja que me preceden. Van a venir familiares de presidentes que hace mucho tiempo que me precedieron y espero que les demos ese tono entrañable y de corazón que se merece Cruz Roja y todas las personas, todos los voluntarios, todas las personas que contribuyen económicamente, que son las personas socias, se merecen ese día una mención, un gran evento para evidenciarlo y ponerlo en valor. Basta con que nos llaméis a Cruz Roja, nosotros apuntamos a las personas que van a asistir. Y es una cena, sí, es una cena. Es una cena en los jardines de la villa y, bueno, va con premios, va con premios. Porque él ha diseñado una, digamos, la entrada ya mismo, lo que es la invitación ya es una obra de arte. Y también ha diseñado como una especie de postal que cada uno se va a llevar a su casa, donde nosotros también introduciremos algún regalillo. ¿Vale? La idea es eso, conseguir algo de dinero para las personas que lo necesitan. Especialmente, como ha dicho aquí Javier Palacio, es el tema del trabajo, de la formación para el empleo. Ahí es donde nosotros tenemos que poner nuestra mirada, porque esa es la solución para las personas. Cruz Roja está poniéndole mucho pulmón a ese tema, pero no solo eso, es que, además, tenemos que negociar con empresas para que estas personas que están formándose hagan prácticas, se queden allí a trabajar, que es la dinámica que sigue Cruz Roja con estas personas que están formándose para el empleo. Entonces, eso, entre otras cosas también, tenemos muchos programas. Lo que quiero manifestar es que hay 125 años de Cruz Roja en Linares, hay 125 motivos por los que hay que aportar y ayudar a Cruz Roja para que consiga su objetivo, que no son otros que estar cerca de las personas y ser mejores. Y, bueno, que aquí estamos y que basta con que llamen a Cruz Roja para decir, pues mira, aparto dos entradas o dos invitaciones o una, lo que cada uno desee. La exposición es Cruz Roja en la guerra. Cómo Cruz Roja ha intervenido en los conflictos armados desde el principio, desde la batalla de Sorferino, que fue donde ahí nació, germinó la idea de la Cruz Roja, la humanidad de atender a las personas que estaban heridas y ayudarle, estuvieran en el bando que estuvieron, no deja a las personas morir como si fueran animales de aquellos tiempos, porque ahora también los animales cuentan. Nuestra cultura afortunadamente ha avanzado. Y de todos los conflictos en los que hemos estado apoyando y ayudando a las personas, como Cruz Roja. Y el túnel del tiempo es como una caracterización donde vamos a poner distintos ambientes, donde se ve la evolución de Cruz Roja. La evolución. Y nos vamos a caracterizar. Yo de enfermera concretamente. En el Paseo del Linarejo. Tenemos ya la autorización también del ayuntamiento. Porque tampoco, no sé, al final yo soy más de dibujo que de palabras. Sí, bueno, a mí cuando me llegó Pablo y me dijo, oye, ¿te gustaría? Digo, sí. Y luego también vi a Toñi, que la conozco, es el honor mío. Y luego también por con Toñi, que estuvimos hasta la misma clase en el colegio, en el mismo barrio. Y eso, no sé, para mí era algo bonito también, porque era simbólico por mi infancia y también por la… bueno, era amigo de mi padre, con el que se fue a Italia en moto cuando eran chavales, de Linares. Entonces, pues que me dijeran, digo, sí, sí, me gusta. Fui allí a ver el espacio, a ver la serie de la Cruz Roja. La verdad que me quedé helado porque no sabía que era tan grande, ni la ubicaba, porque soy un desconocedor. Y me gustó mucho la idea y, nada, me puse a dibujar, a hacer ideas, a buscar cosas. Y al final dije, bueno, pues sí, esa figura de esa persona que cuida a otra, que al final es de lo que se trata, que somos nosotros, pues tenemos que cuidarnos entre nosotros. Que al final somos humanos y es lo más bonito que tenemos, la cercanía. Y ahí está la obra. Los colores, el rojo refleja a los colores de la Cruz Roja. Y el otro, bueno, utiliza mucho la gama de grises porque no he querido destacar el color. Quería que destacara el rojo. Me apetecía. ¿Sabéis? Y el trazo negro. Y ya está. Y ya está.